Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este el vino es que hizo nuestra mano con la rica uva del parral. Estos frutos que nuestro trabajo dio en la tierra del Señor simboliza la continuación de su santa creación. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este el vino es que hizo nuestra mano con la rica uva del parral. Estos dones se convertirán en el cuerpo de Jesús y en su sangre que entregó en la cruz para nuestra libertad. Este es nuestro pan que amasó el trabajo con la blanca harina del trigal. Y este el vino es que hizo nuestra mano con la rica uva del parral.